Y ahí tú, no te hagas la importancia amor, que estás más o menos Ya me dijeron que andas hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo has notado, que te ruego, vaya que imaginación Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás Yo te conozco y sé que no vales ni un peso, y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y dio rayo, volvería yo a buscarte, porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Te dejo claro que sin ti ya estoy mejor Y mi borracho, volvería yo a buscarte, porque ya no siento amor No te creas tan importante, ay te lo encargo, por favor